Después de una situación bastante tensa, en la cual se pusieron en juego varias vidas de nuestro grupo protagónico, e incluso algunos de los que ahora los acompañan, nuestros cuatro aventureros del río y sus nuevos cuatro compañeros estarían preparando entre las cajas y guardando las tiendas para salir cuanto antes por el río. El aviso de que la Trinidad había declarado que todo el que quisiera humee por estos lugares y arrase con todo hace que estén prácticamente jugando a contratiempo. Así que hay que apurarse, hay que guardar las cosas y hay que salir cuanto antes a un lugar seguro. Ese lugar seguro por ahora se llama Daggerford, pero está a prácticamente una semana de viaje, así que hay que apurar. Vamos a ir primero que nada contando un poquito qué anda haciendo cada uno en esta situación. A la derecha, al lado del barco roto que trajeron ustedes, estaría el Capitán Barris, al cual Orión le asignó mantener al prisionero bien asegurado. Así que estaría simplemente parado y agarrando el hombro al otro tipo que está muy quieto mirando al cielo. El Capitán Barris simplemente estaría ayudando a subir alguna que otra cosita al barco. En la parte de arriba está Harid mirando un poco el bosque que quedó totalmente calcinado y deshecho después del conjuro devastador que lanzó Riegel para acabar con los atacantes. Y por último abajo estaría la gran mayoría entrejuntando y ordenando las cosas para subirlas al bote. Vamos primero con Nemo, que estarías justo atrás de Riegel, la cual estaría con una mano sosteniendo la parte de arriba de la caja. Y con la otra iría sacando cosas y te estaría usando un poco de carrilla para ir llevando las cosas. Muy bien, este casco, tenés mucho cuidado, no lo sueltes. Estos libros, vamos, son pesados. ¿Te da una sola mano para sostener todo? Una mano, ¿puedo usar magia para ayudarme? Tal vez pueda. Quiero ver eso. ¿Uso mago de mano? ¿Mago de mano? Mago de mano. ¿Mano de mago? Sí, sí, sí. Usarías la mano de mago para sostener el casco que te pasó. Diría, ah, muy bien, particularmente útil. Y te tiraría un montón de libros encima. Estos son los registros del viaje, así que asegúrate de que no se te caiga ninguno, ¿sí? ¿A tanto han viajado? No, de hecho este viaje fue relativamente corto, lo que pasa que Orión siempre se olvida de entregar estos registros porque le gusta llevar el recuerdo de cada viaje, así que deberíamos haberlos entregado hace mucho. Insisto, que no se te pierdan. Pues, lo intentaré y lo llevo hacia acá, hacia el barco. Bien, mientras vas llevando, pasas por al lado de Kaladin y Orión. ¿Qué estarías haciendo, Kaladin, mientras Orión va guardando las cosas? Además, estaría tratando de levantar una caja de sandía, la cual claramente no puede levantar. Y le diría, Orión, ¿por qué no me ayudas for passion? Borbara que estaba un poco ocupado por allá. Vamos. Preferiría que no, la verdad. No quiero que te hagas ilusiones. Ya te dije que lo que hicimos fue simplemente salvarlos. Y no es nada personal con vos, ¿sí? No, no te hagas el duro. Grandote, puedes ayudar a tu amigo. Miraría a Borbara. Yo estaría llevando, ¿qué, alguna caja también? Tendrías también una caja bastante más grande que la de Kaladin en el hombro, otra en el otro hombro, quizás alguna colgada de la espalda. Si tienes la puntería para tirarla encima de esta, tírala. Sería un paso para atrás para que las lances, Kaladin. Te da... No te prometo nada. Tírame... Acharme un poquito igual, así tiene un poco más de... Tírame atletismo, tíren... No, tíren un de 20 cada uno, va a ser coordinación. Tíren un de 20 cada uno y si están a 5 de diferencia, un resultado del otro, lo consiguen. A ver qué tal. Un 4, tenés que sacar de 0 a... Bien, bueno. La primera que sirve es el número. Gastando uno, vamos, vamos, vamos. Tirás la caja y si bien no va con la suficiente fuerza, Borbara, te tirás un paso para adelante y la agarrás con una de las cajas que tenés en el hombro. Muy bien, muy bien. Algo que quieras decir, Borbara. Viste buena puntería. Sinceramente no pensé que lo lograría. Las voy llevando para el barco entonces. Vaya. ¿Se te quedaría mirando un segundo, Orión? Viste que no era tan complicado. Pudiste perfectamente haberme ayudado, solamente que no quisiste. No lo niego. Ahora, hay que llevar más cosas. Apurate. Y... No lo niega, dice. Las manos donde pueda verlas. No quiero que nada de todo esto termine en tus bolsillos. ¿Sí? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no estoy tranquilo. Ya te dije que desconfío de los tuyos. ¿Eso me ofende? Debería. No, en realidad no, no te creas. De acuerdo, sigamos. Seguiría para el lado contrario al tuyo, intentando empezar a subir cosas. De hecho, Orión no tiene muchísima fuerza física como Borbara. Tiene mucha más destreza y habilidad, así que usando mucho más el equilibrio, pondría un par de cajitas encima de las otras y empezaría a llevarlas detrás de Borbara. ¿Vos, Kaladin? ¿Cómo vas llevando las cosas? Yo he tratado de pirar la caja que puedo, tratando de hacer lo mismo con Orión. O sea, lo mismo de Orión. Pero, lógicamente, a mí me cuesta un poquito más. ¿Te encontrás? Tírame, por ejemplo, investigación. A ver si te puedo dar una pistita de una cosa. A ver si es momento. Investigación. Investigación, investigación. Empezás a buscar específicamente las cosas pequeñas que puedas apilar para ir llevando y que no sean tan pesadas. Y en un momento, mientras vas sacando de un lado y del otro, dentro de la carpa, algunas cajas y cosas que tienen por ahí, levantás una tapa. Y es como dentro de una caja, habrían varios objetitos chiquitos, pero como de lana. Y mientras vas sacándolos, parecen juguetes, parecerían como muñecos. En un momento ves como una... ¿Cómo se llama? Un platito para mascotas. Que diría Carmi. Mi debilidad. Bueno, me pondría a jugar con ese platito, o sea, no puedo hacer más. ¿Con las cositas de lana o con el platito? Con la... Con la cosa de lana. Literalmente, la cosa de gato es mi debilidad. Es como que al principio lo agarrás y lo querés soltar, pero se te queda enganchado en las uñas y eso te genera una sensación muy profunda y de pronto empiezas a jugar con eso, se caen todos los demás, se empiezan a esparcer por todos lados y empiezas a intentar agarrarlos, juguetear. Vale, vamos un segundo a Harid antes de continuar con eso. Harid, contame un poquito, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo, pensando, viendo? Me estoy recuperando un poco de todo este cansancio físico, ya mucho mejor en comparación a cuando apenas me había despertado. Bueno, revisando un poco de lo que quedó del bosque completamente calcinado, ni siquiera de forma normal por un hechizo, lo único que me pongo a buscar como tal son como restos de esta gente, una especie de ritual como de purificación. Yo oía de que los clérigos son capaces de evitar que los no muertos resurjan, y lo veo de esa forma. Entonces estuve ahí rezando un tiempo, sobre todo para que esta gente no vuelva, de donde quiera que puedan llegar a volver. Y fuera de eso, pienso un poco en toda la situación de ayer, y que me dejó un poco, no traumada, pero sí aún reflexiva sobre esta gente y los poderes que tienen. Y hasta lo siento como una contra contra lo que yo quiero, el deseo de no solo curar a la gente, sino llevarlas por un buen camino de la vida. Y los miro a ellos, lo que queda de ellos en el piso, y pienso, si tienen el poder para traer desde los muertos hasta los remanentes, ¿Qué puede hacer la vida en contra de eso? Y fuera de eso, y evitando mi buena excusa para no hacer tanto esfuerzo, voy volviendo así al campamento de manera como si estuviera rengueando. Ok, voy a poquito. Anda volviendo, y justo mientras vas volviendo, Riel terminaría de agarrar algunas cosas de la caja, empezaría a ir, viendo que estás llegando, se te quedaría mirando, ¿ya pudiste evaluar todo lo que necesitabas, linda? Realmente fue un hechizo muy fuerte, me encantaría poder aprender cómo lo hiciste, pero solamente me estaba asegurando de que lo que se va, se fuera para siempre. Particularmente útil, me encantaría a mí también poder enseñarte cómo hacer esto, y ves cómo chasquea los dedos y toda la mano se le prende en fuego, pero hay cosas que no se enseñan, hay cosas que simplemente se tienen. Me imagino que vas a tener que descubrir lo que vos simplemente tenés. No me cabe duda, lo que sí me cabe es quizás una mochila con algo para llevar al barco. Sí, sí, crees, y empezaría a darte un par de cosas que tendrían ahí en una mochilita. De hecho, sacaría un saco bastante grande que parece tener como muchas cosas pequeñas de metal, se escucha al moverlo como retintinean entre ellas. Estás pensando que esto le podía venir bien a tu novio. ¿Querés llevárselo como regalo? No me parece un mal detalle, la verdad. Gracias, gracias, gracias. Lo agarra rápido y se lo guarda, tipo, escondiéndoselo. Muy bien. Ahora vamos para allá. ¿Yo escucho el tintineo? De hecho, antes de que salgas, Harid, justo Orión estaba saliendo con todas las cosas, y escuchó cómo se cayó todo en el momento en el que se dio vuelta a vos, Harid. Viste cómo Orión se da vuelta rápido hacia donde se escuchó todo el quilombo y ve cómo sale Kaladin dando vueltas, agarrando todos esos pedacitos de lana. Orión durante un segundo abre la boca y escuchás que Regal dice ¡Ay, no! No tendría que haber hecho eso. Y Orión pega un salto directamente hacia Kaladin, te agarra del cuello. ¿Vieron cuando agarran a los gatos del cuello que lo dejan como medio inmovilizado? Lo pega contra el suelo, a vos Kaladin te metes la boca contra el piso. ¿Vas a soltar eso a la cuenta de tres? ¿Me escuchaste, gato? A la una. A las dos. Yo lo suelto cuando dice dos. Muy bien, porque no iba a llegar hasta el tres. ¿Y te levanta? No toques lo que no es tuyo. ¿Está claro? No fue mi intención. ¿Tu intención o no? No lo toques. No me importa tu intención. Ya hiciste suficiente. Andá para el bote. Yo me encargo de ordenar todo esto. Y ves como empieza a levantar todas las cositas de lana que quedaron por el suelo y demás. Cuando llegas con ellas, estarían también mirando a Koso. Ves como Riel te mira, te sonríe. Yo que vos le haría caso. Quizá no todo lo que está en las cajas es tocable. Lo siento, solo que a veces me pierdo, no sé. Hay veces que pierdo la noción de lo que estoy haciendo. No te preocupes. Son simples muñecos de lana y de hecho no tienen mucho más valor que eso. Pero Orión puede ser un poco sensible con algunas cosas. Bueno, ¿quién tiene su punto débil? Beca, Aladdin. Ya se las arreglará. Digo, quiero decir, que se pondrá mejor. Sí, no. No lo creo. No se va a poner mejor. Si no, ya lo hubiese hecho. Nos vemos en el barco. Nos vemos. ¿Tiene algún particular ese muñeco? El muñeco no tanto, ni los muñecos en general. Pero, digamos que los recuerdos, cuando se tratan de objetos, son un poco valiosos. Y cuanto más arrepentido estés de lo que sucede con esos objetos, más valiosos se vuelven. Así que, bueno. Y miraría a Orión como está muy de a poco y muy sutilmente levantando cada uno de los cositos. Y volviéndolos a guardar. Digamos que Orión tiene... Algunas cosas que no le gustaría perder. Yo si tuviera tampoco. Si tuviera tampoco. Ves como mientras se va yendo, Riel empieza a ir con sus cosas y simplemente le gritaría... Orión, no tardes demasiado, sí. Intenta no entretenerte mucho. Ya sabes lo que dijeron. En cualquier momento llega la treña de nuevo. Y se empieza a ir. Bien. Antes de que llegue Harid, antes de que llegue Kaladin, antes de que todo... Nemo, ¿dónde pingo estás? ¿Por qué estás en el barco? Sí, me dijeron que llegara el barco. Ay, Dios mío. Este barco, boludo. Venían como... Antes de que llegue toda esta gente. Borbarak, vos estarías un poco acá y... ¿Cómo estarías con respecto a la presencia de Barris Borbarak? Bueno, en el primer episodio... Que quedamos como... En un estado neutro. Así que no tengo disgusto por él. Porque ya le siento un mínimo de respeto por él. Un mínimo, ¿viste? Porque al fin, como que... Hizo algo. Por lo que no me diera bronca estar cerca de él. Tampoco tengo por qué interactuar mucho con él, pero... Ya no tengo esa rabia contra él, digamos. Ok. Si bien hay un silencio entre los dos, mientras van subiendo las cosas, las cajas y demás. Incluso ahí es cuando va llegando Nemo y se siente como ese silencio bastante duro. Pero, como decís vos, no es el mismo enojo que se sentía antes. Si querés decir algo vos, Nemo, para romper el silencio se puede. O si no, también puedo agregar una cosa. Yo, en realidad, estaría pasando bastante fatigado. Porque el peso supongo que sería mucho. Y bueno, al ver la situación o la incomodidad, supongo que diría... Ya... ¿Están mejor entre ustedes, Capitán? El Capitán levantaría un poco el ojo hacia vos. ¿Miraría a Borbarak? Se podría decir. ¿Qué? Al menos, ahora vamos a ser compañeros. Hay que... Mantener la tranquilidad dentro del grupo. No, Grandote. Por lo menos por ahora. Ah, perdón. No habría dicho no, Grandote. Habría dicho no rojo. Pero bueno, detalle. Así que... ¿Te vas a ir al filo carmesí? Creo que va a acorde más a mi estilo. Aparte, no creo que tengamos ganas de volver a la facción que estábamos antes. Así que... Los cuatro pétalos. Rojo. Los cuatro pétalos. Bueno, si para vos sigue siendo así, va a ser un problema tuyo. Para mí no merecen el mínimo de respeto. Debería. Pero no me sorprende que vayas al filo. Al final... Miraría un poco de reojo a... A Orión, que estaría ahí levantando las cosas y demás. Es una facción para... Gente un poco bruta. Pero insisto. No es el momento de... Generar... Disgustos dentro del mismo grupo. Tienes razón. No es momento. Así que... Estaría bueno que te guardes... Tus comentarios... Inapropiados. Por lo menos por ahora. Lo voy a intentar evitar. Salvo que quieras tener algún tipo de conflicto. No es mi intención... No es mi intención generar ningún tipo de... Y en ese momento se gira. Medio que no se estaba intentando mirar. Pero se gira y ambos agarran la misma caja. Es como una caja bastante pesada. No es mi intención generar ningún tipo de conflicto. Pero... Yo me encargo de esto. Puede ser un poco pesado para ti. No te preocupes. Mejor la levanto yo. Ya que... Todavía sigue siendo un poco cobarde. No, no, no. Para manejar estos pesos. Cobarde o no. No, creo que es mejor que yo. Y le pongo la mano encima de la mano. No, es mejor que la levante yo. Agarra con fuerza. Podría ser un problema que se te rompa. Por hacer demasiada fuerza. Ya sabes. Clavo las garras en la caja. Clava las suyas en la caja. Mientras tanto... Siete. Me dejan pasar. Esto es muy pesado. Esta es la caja en el medio. Me imagino que los dos se giran a la vez. No, niño. Hay que mover esta caja. Y hay que moverla con sutileza. Y con la tranquilidad de un capitán. No con la brutalidad de un soldado. ¿No es cierto, Rojo? Y la tiro con todo hacia mi lado. Empezás a tirar para tu lado. Él se va un paso para adelante. Creo que no estás entendiendo. Este tipo de situaciones es la que puede llegar a generar molestias. Y no creo que quieras romper algo que no es de tu pertenencia, Rojo. Tampoco es de la tuya. ¿Te ironías? Un de 20. Un de 20, Rojo. Ah, para que agarré uno de 100. Uy, un 4, super. Al mejor de 13. Un 18. Le quitás un poco. Le queda un solo brazo agarrado con las garras. Tiene que dar un par de pasos hacia adelante. Te miras fijo. Rojo, de verdad te estoy diciendo. No quiero que se rompa algo que no es mío. Y yo te digo lo mismo, espero que no se rompa, por eso la tengo que levantar yo. Y por eso te estoy diciendo que el que la debe llevar... Uy. A ver... La agarra con los dos brazos y la tira hacia él esta vez. A vos se te escapa una de las manos. Das un par de trastabillas un poco para adelante. Por eso digo que tiene que mantenerla alguien que tiene el liderazgo de la situación. Y no un bruto que podría romperla sin querer. Nunca demostraste que tienes el liderazgo. Y tú nunca demostraste que empiezan a tironear de un lado, del otro. Uy, 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 un once. Te empiezan a tirar con toda la fuerza. Vos Nemo, enfrente tuyo, ves como se empieza a agretar un poco la caja. Y... Vamos. ¡Oh! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Por bonísimo! Agarra ahí a un último momento. Estás ganándole, ganándole, ganándole. Muy bien. Con bruto solo se puede hablar. ¡Bruto y craldis! Ya que fue un solo coso de diferencia. Rompe la caja a la mitad. Se queda él con un poquito más de la mitad. Vos con el otro pedazo. Y se cae un socotroco enorme en el suelo. Que parece ser un repuesto del motor del barco que estalla al fondo. Cae en el suelo haciendo bastante estruendo. Se hace un silencio. Te dije que por eso tenías que llevar la voz. Insistirte en que la llevara yo, pero bueno, no se pudo. Agarrar rompe parte de la madera, la tira para un costado. Escuchame una cosa, Rojo. Te da un paso hacia adelante y se te pone enfrente. Dije que no había que tener problemas dentro del mismo grupo. Y lo mantengo. Si yo digo que vamos a hacer algo. Y no crees que vuelva a ocurrir algo como esto. Entonces, y de pronto se ve una siluetita que aparece por el costado. Entonces van a tener que cumplir lo que diga la líder. Y acá la dealer, la líder, soy yo. Así que por favor, arreglen este desastre. Suban ese motor al barco y dejen pasar al niño que estaba llevando cajas ordenadamente como debe ser. ¿Está claro? Sí, jefa. Y me pongo a tratar de levantar el motor. Se agacha también para intentar levantarlo. Sí. Lo levantan entre los dos. Ahora los dos juntitos lo van a llevar al bote. Y si ese motor está roto, entonces ¿saben de quién va a ser la culpa? Del dorado. Diría que del bruto que la tiró al suelo. Ni del dorado ni del bruto. La culpa es de todos porque somos un equipo. Y si algo se rompe, se nos rompe a todos. Así que por favor, lleven eso al bote. Y espero que cooperen con el equipo. Porque los que no cooperan con el equipo, no son del equipo. Bueno, vamos a ver. Empezaría a moverse. Pataleando un poco. Escucharía como, hey, estás empujando demasiado. Estoy yendo para atrás, ¿no te das cuenta? Empezaría a escuchar. Vos, muy lento. Empezaría a escucharse como se putean de fondo. Muy bien. Traigan el resto de cosas, por favor. Sí, Riegel. Cala Dinos. ¿Podría pedirte un favor? Sí. ¿Cuál creo? Por si acaso, acompaña a la capitana a escoltar a ese tipo. Vamos, nego. Con gusto. Ya sigo con las libras. Tienes todos los libros encima. Déjame, déjame eso. Espero. Estoy totalmente concentrado. Si me muevo, un milita se me van a caer. Se te acerca Riegel. Mira a que Harit se está yendo. Déjame eso a mí. No te preocupes. Tenés trabajo que hacer. Y te guiña el ojo mirando a Harit. Ah, sí. Bueno, me desploma el suelo un rato. Y me levanto. Sí, sí. Voy. Bien. ¿Ve cómo se queda mirando un segundito cómo se van yendo? Ah, el amor. Qué bonito debe ser. Bueno, ¿cómo van con eso? Y estarían chocándose entre ustedes con Barris y Borbarak. Te dije que no empujes porque me voy a caer. Encima se me enterró la pierna. Borbarak. Bueno, no estoy de haber dejado que me movera un poco más yo, pero bueno, tenemos que seguir adelante. No te quejes tanto. Eres muy molesto. Ok. En este momento, Caladin, te quedas con Yaya. Un segundo. Escucharías como está mirando el cielo. O sea, no. Verías como está mirando el cielo y está como murmurando algo. ¿Ves cómo mueve la boca muy rápido? No llegas a escuchar exactamente qué es lo que dice. En un momento se calla. Se gira hacia vos. Se pone muy fijo. Tipo gira todo su cuerpo hacia vos hasta estar perfectamente en línea. Estás buscando algo. Toma una piedrita y se la tira. Le da, le da efectivamente. Me la tiras y pongo en la frente. Le da. Insisto. Estás buscando algo. Vuelve a hacerlo. No te pareció suficiente haber arruinado mi profecía, mi presagio y ser una piedra más en el camino junto con tu amigo. Hay muchas piedras acá, eh. No sé si quieres seguir hablando. Se gira de costadito, se pone como el hombro mirando hacia vos, vuelve a mirar para arriba y vuelve a empezar a susurrar algo solo. ¿Quieres hacer algo o te quedas simplemente ahí, Galán? Le digo, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué busco yo? Ni me conoces de nada. Sigue susurrando al cielo. Le tira una piedrita, no. ¿Qué te dije de hablar? Ves como le tiras la piedrita y esta vez no tiene reacción alguna. Es como si cuando estuviese mirando al cielo entras en un trance por completo y parece como si no, su cuerpo no fuese suyo, si no le doliese, si no sintiese. Señorita Riel, quiero que mate al zombieste a piedrazos. Muy bien, nos acabas de ayudar y cumplir un objetivo. Muchas gracias, Kaladin. Ahora, ¿puedes encargarte de que tu amigo no mate a nuestro nuevo compañero? ¿Cuál? Señalando a Borbarak, que está a los gritos con Barris. ¿Me tengo que meter al agua? Nada más de intentar que no se mueva de donde está ese tipo, ¿sí? Yo me encargo. Ok. Se va metiendo. Bien. Vamos un segundito para arriba entonces con nuestra parejita favorita. Y ya es hora de poner un poquito de música en general. Esta. Acá está. Bien. Escucha. Nosotros pasamos calladines, calladines, como si no estuviéramos. Morion está siendo diferente de Orión. No sabría cómo decirte. No lo mires, no le hables, no lo vuelas, nada. ¿Y qué vuelas? ¿Será por algo en especial que están tan irritados? Escaladines y se mandó una cagada pero viste cómo hacer. No me vas a propósito. Verían cuando pasas por ahí al ladito Nemo ves como Orión está guardando cosas en una caja, cosas que parecen como medio de lana y de juguete y en un momento agarra un ¿cómo se llama? Como un esto con lo que juegan los gatos. ¿Estambre? ¿Cómo? Sí, eso. ¿Estambre? Sí, en la pelotita esa con la que se juegan. La tendría en la mano, se quedaría mirando un segundo. La pone en la caja y justo después de su bolsillo saca la aguja negra, esta que le lanzaron a Kaladin, esta aguja que vos todavía no estás al tanto de qué ocurrió pero quizás por comentarios que se fueron haciendo sabes que era muy peligroso y que cualquiera que pinchase esta aguja podría terminar convirtiéndose en un remanente quizás sin terminar de comprender exactamente cómo funciona eso pero la reconoces y verías cómo se queda mirándola fijo Orion. También la vería a Harit. Me pregunto si... Perdón, ¿qué dijo tú sin batería? Repita, repita, Nemo. Que al leer eso parece como que están intentando esconder algo o sea no más allá de las agujas que por lo que me han dicho son muy peligrosos. Harit creo que está muriendo por lo de la batería. ¿Harit? Sí. Tocará esperar a Harit. Vale, vamos a hacer entonces cómo terminamos de subir el motor Otto hasta que vuelva a Harit. Bien, a la una y a la cuenta de tres pero cuando diga tres ¿sí? ¡Tres! Le intenta levantarse queda un poco desprevenido van subiéndolo entre los dos con muchísima fuerza y los ponen encima del bote que se mueve para todos lados. Se pudo. Así no funciona el conteo. Dije a la cuenta de Trey y dije Trey y listo. ¿Sabés lo que significa trabajar en equipo por casualidad? Lo que acabamos de hacer salió perfecto. Sí, perfecto. ¿Estás seguro que vas a poder estar dentro del filo carmesí? Puede que parezca desde lejos que simplemente son un grupo de rebeldes que golpean pero son quizás más o peor de ordenados que nosotros en los cuatro pétalos. ¿Podría seguir las órdenes de la muchacha? ¿Podría ser parte de mi equipo? No me molesta que sean ordenados. Me molesta que vos y tu grupo hayan sido tan cobardes. Y en este lugar no parece serlo así que voy a estar bien. Como digas. Dame un segundito. Pasa. Estoy en parte. Acá estoy, perdón. Como juego en el laptop a veces se me acaba la batería y tengo que ir a buscar el cartón. Voy yo después. Pero básicamente te había dicho que parece como que está Orión ocultando a Dalio. Ahí está. Volvamos un segundito entonces con Emo y Harid. ¿Escuchaste lo que dije de cómo está Orión Harid? Repetímelo porfís. Habría terminado de guardar todos estos muñequitos y justo después de terminar de guardar los muñequitos habría sacado la aguja esta negra la aguja que le lanzaron a Kaladin en su momento la aguja que te dijo que por nada del mundo tenía que llegar a clavarse en nadie y simplemente ahí agachado al lado de la cajita de recuerdos se quedó mirando fijo la aguja. No cabe duda de que me llama la atención un segundo pero intento desviar la atención de eso y le digo y le digo Demo parece que justo terminó con eso de la lana pasemos a buscar lo que queda por acá mirá creo que vi algo por acá y me voy acercando a este arbusto que está por acá que es medio frondoso o sea me lo imagino frondoso me meto y como para desaparecer de la vista y en ese momento cuando saco el saco cuando saco el saco digo ¿qué es esto? mira lo que tengo es un regalo ¿un regalo? es un saco y encima enorme un saco enorme es un regalo de mi parte para vos y lo mejor de todo tiene bolsillos es horrible tener un vestido que no tenga bolsillos muchas gracias un saco enorme es ¿cómo? acabo de entender lo que está pasando saco de bolsa Harry no saco de abrigo pero queda bien queda bien igual está perfecto está perfecto me sirve me sirve para off roll ¿qué era lo que le había dado? le había dado un saco un saco de bolsa pero está bien ahora se convirtió en un saco de abrigo y me parece perfecto es una campera por así decirlo bastante sofisticada con muchos logos por todos lados y bolsillos tiene más bolsillos que parte sin bolsillos y se le ve se le ve muy demasiado rebuscado por todos lados como con mucho por descubrir dentro del mismo saco más que el regalo me llama la atención que me des este regalo y eso me pone contento gracias me pongo el abrigo te queda brutalmente grande un poco ancho de hombros de cintura de pecho también de diámetro ya crecerás supongo y ¿de dónde has sacado esto? ¿la has sacado de los arbustos? mientras estaba llevando las cosas Riegel me dijo que había un par de cosas que o no iban a usar o que era un desperdicio llevar entre esos un saco y eso me hizo pensar hey un saco de ropa no tendrán de casualidad andamos bastante desagregados y conseguiste otro saco yo reviso los mil bolsillos que tiene a ver si hay algo hey tirame un de venta ok con tu mano véase en singular mano empezás a meter en algunos bolsillos y en uno metes en un bolsillo de la parte de la derecha metes la mano y como que no termina y seguís estirando la mano y no sale por ningún lado no sale de dentro pero aún así no ves que termine en ningún momento el bolsillo como si pudieses meter la mano infinitamente y meter prácticamente pensás que podrías meter prácticamente todo el cuerpo en un bolsillo que no tiene sentido hacia donde se va como si fuese un infinito ¿serio esto? ¿estaba en ese arbusto Jari? si no lo estaba guardando y era una sorpresa pues ¿sabes que un poco extraño? mientras te pongas contento es lo que me importa ahora vamos a llevar las cosas en serio pero me alegra que te guste ahora solamente tienes que entrenar ponerte fortachón como los otros y bueno no creo que seas igual de robusto que ellos pero me entiendes yo también lo que voy a hacer es le agarro el brazo y le toco los bíceps ¿desde cuándo? si eres más fuerte que yo una hermana un poco desastrosa te hace tener que ser fuerte pero me tengo que poner más fortachona ahora que conozco a Riegel el crecimiento no tiene límites bueno pues podemos utilizar tu nuevo regalo para llevar las cosas creo si si vamos vamos y es que cargarlo pero de cosas a full parece Homero guardando los chocolates en el evento metiéndolo por todos los bolsillos que ves y es como efectivamente hay un bolsillo en el cual por mucho que metas cosas no terminan de no termina de ocuparse no termina de llenarse nunca y mientras Harid está metiendo cosas y cosas y cosas en el bolsillo lo voy a pasar por Discord porque no lo tengo en Foundry pero este es el logo que ves en el saco demo me suena de algún lugar me suena no creo que te suene a vos querés tirar mi historia si bueno history no no está mal te suena un nombre los pendientes plateados los pendientes plateados estos de los pendientes plateados no sé quiénes son pero me viene ese nombre a la mente tal vez mi padre les hizo algún encargo alguna vez ¿los conoces Har? no realmente no conozco nada de los cuatro pétalos lo de filo carmesí el conocimiento de la biblioteca del orfanato se queda un poco atrás en temas de civilizaciones esa es una buena pregunta que ya no podemos responder no lo digo tan desanimada pero como que da un poco de de tristeza momentánea pensar en eso que lo sigo cargando de cosas te quedarían bien unos pendientes plateados vas mejorando sin duda vas mejorando bien en mi mente sí ya sé que regalarle ahora vamos con todo el cuerpo que tienes ahora le pegas un golpe a borbar que creo que no se aguanta cuando se giran estaría Orión a mitad de camino que los miraría bastante más serio y con la mirada bastante más decaída de lo normal que ya de por sí es una persona con una mirada bastante baja ya está todo listo sí señor muy bien al parecer vamos hay que salir cuanto antes muy bien que extraño tanto cargamento para dos personas es lo que es lo que tiene viajar de aventura y buscando criminales aunque la mayoría de las cosas son recuerdos inútiles de Riel yo cuando veo a Orión pasar bajo la cabeza así como sintiéndome culpable es como él pasa por el lado tuyo se te queda mirando un segundo pero no notaría ningún gesto simplemente te mira y sigue de largo agarraría rápido a Yaya y lo empezaría a tironear con un poquito menos de sutileza de lo normal y se lo empezaría a llevar en un momento se frena por acá se gira hacia ustedes el bote no está preparado para más de cuatro personas así que seguramente tengamos que usar su bote o reutilizarlo de alguna manera como un carruaje fíjense dónde quieren ir ustedes yo voy a ir adelante con este tipo y lo sacudiría un poco a Yaya y quizás Riel pero no sé pregúntenle a la jefa no tengo idea y se empezaría a retirar para subirse al primer bote básicamente tienen que hacer un carrito tienen que ir el bote este a motor adelante y el bote normal atrás porque no entran todos en el de adelante díganme ustedes qué quieren hacer primero Borbarak que estarías por ahí con Barris terminando de subir las cosas verían que Orión se sube te mira Barris a vos Borbarak voy a elegir eh perdón voy a elegir el bote en el que no vayas así que elegí antes estás muteado Borbarak no te escuchamos ahí está menos mal porque dije ni en este pero mejor no porque creo que vamos a ir todos los otros juntos en aquel y acá solamente entran poco ¿cuánto entraron en este? entran cuatro máximo bueno por eso que vaya Barry la mía y nosotros cuatro vayamos en el otro muy bien ok entonces Borbarak es muy pesado bastante sí creo que era 120 por ahí no recuerdo cuánto puse pero Barry también es bastante pesado así que cualquiera de los dos vaya donde sea va a ser bastante pesado bien entonces distribuyéndose un poco antes de subirse al barco antes de levantarlo e intentar acomodarlo un poco para que pueda ser utilizable algo que quieran decir se va a hacer ya estando los cuatro juntos tienen una pequeña privacidad porque ya esta gente del otro lado estaría subiendo seguía haciendo un poco de ruido así que ahora mismo lo que ustedes digan no los escucharía lo de allá bien tenemos a un nuevo soldado de filo se te cortó todo no escuchas sí se te está cortando un poquito uy perdón perdón a ver ahora ahí sí escucha ahí mejor ahí sí tenemos a un soldado del filo carmestín a un gato rebuso perdón a un ingeniero y a mí vamos a hacer funcionar esta cosa y vamos a tratar de ir a donde sea que tengamos que ir por cierto recuerdo que no pregunté Harry ¿cuántos años tienes? ¿qué cosa? ¿cuántos años tienes? ¿qué es eso? ¿qué es eso de años? Nemo se ve extremadamente cómodo Nemo está como medio mirando para otro lado ¿y tú Nemo? los enanos cumplimos edad diferente pero tú no eres enano ¿mi papá es? ¿tiene sentido? yo sigo sin saber que son años ¿cuántos inviernos viste? ¿por qué hacen esas preguntas ahora? ¿tendríamos que estar arreglándolas? para saber cómo dirigirme a ustedes les he llamado todo este tiempo señor y señorita sin saber su edad yo no sé cuántos años tienes encima pero te digo Caladin que es importante ¿pero qué son años? mientras trató de arreglar el bote rápidamente no sé por qué tengo el precediente de que estás evadiendo mi pregunta pero bueno si no me quieres decir está bien Nemo algo que quiera decir si hay que arreglar el barco ok 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 muy bien de esa forma entonces se dispondrían a arreglar un poquito el barco quizás con la ayuda de Nemo dirigiendo un poco donde colocar las maderas Borbarak dando los martillazos donde debe ser Caladin sosteniendo adecuadamente y Harid manteniendo la evasión de cualquier tipo de pregunta al respecto de las edades de esa forma lograrían reestablecer el barco lo suficiente para que con una pequeña soguita anclada al barco a motor que tienen adelante puedan partir y puedan salir a través del río a la ciudad que en teoría les va a permitir relajarse ya de todos estos ataques y después disponer de su propio destino por su cuenta que es la ciudad de Daggerford pero para la cual sabrían que quedan muchos días Orión mencionaría que el barco si bien es a motor solo puede recorrer seis horas manteniendo el motor prendido y después hasta el próximo día no funciona así que si bien es un barco muy rápido que permite ir sin necesidad de corriente ni velas ni nada también es un poco problemático para viajes largos así que de acá hasta que lleguen tienen en total cinco o seis veces en las cuales van a tener que bajar del barquito acampar dormir y volver a subir para repetir exactamente lo mismo además de que los barcos siendo tantas personas no tienen espacio como para dormirse ni para comer ni para hacer prácticamente nada ahí mismo y de esta forma lindos comienzan ahora sí sin ninguna cascada de por medio su viaje por el río hacia donde sea que les depare el destino tres minutitos de descanso y retomamos ¿les parece? pero antes 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 los quiero mandar para acá ven algún lado que no vemos no ven nada ¿no? no todo ni la puta madre no tengo ningún token soy tontísimo ahora ahí bien mapa ustedes están en este cosito las shining falls es literalmente la cascada la próxima ciudad más cercana es low water y para llegar hasta la ciudad objetivo que es Daggerford que está más abajo a la izquierda de todo tienen muchos días como dije así que vamos a ver qué tal qué tal va eso después de emprender el viaje se dieron cuenta que era bastante largo porque empezaron a pasar los minutos y las horas y la noche se convirtió en día y se dio el amanecer y desde entonces no hay ninguna muestra de poblado de civilización de absolutamente nada desde que salieron lo único que cambió fue el cielo porque después derecha e izquierda es bosque y nada más que bosque no hay nada distinto y se siente y se nota que el viaje va a ser largo ¿escucharon el ruido del ventilador? ¿por casualidad? no yo no lo escucho de la marea con ganas de con ganas de miar un poquito a ver para ok si se escucha una cosa del ventilador ¿no? se escucha se escucha ahora si ahora si ahora si acá está lloviendo con truenas así que si llovió bastante bien dicho esto yo voy a proponer un par de escenitas pero en medio de cada escena les voy a dejar espacio para que dentro del mismo barquito hagan lo que gusten y si alguno quiere interactuar con alguien en específico ya sea dentro del mismo barco o de barco a barco lo puede hacer y yo voy a empezar con una interacción de barco a barco Harid si ¿qué estarías mirando o qué estarías haciendo mientras van viajando después de un par de horas de no tener nada de nada nuevo que ver creería ilusa que durante el río habrían diferentes paisajes porque desde el pueblo que empiezo a extrañar un poco solo un poco bueno se veía el bosque pero también una montaña a lo lejos y decía un río enorme un montón de lugares que abarcará ¿qué paisajes podrá tener? desilusionada con el paso de las horas me doy cuenta de que bosques bosques y más bosques árboles que no dejan de rodearnos durante mucho camino y los pocos momentos de sorpresa es porque se trata de una llanura completamente vacía y realmente los únicos momentos de emoción son cuando un animal se acerca a beber un poco de agua y decís wow un animal y solamente es un ciervo que no es que no haya visto en otro lugar en ese momento veo un poco el otro barco y me pregunto ¿qué están haciendo los otros? y ahí nos ve a nosotros ah Javi cuidado que te está petardeando un poco el micro no te acerques tanto ahí cuando miras al otro barco es cuando ves algo nuevo en el paisaje que puede llegar a llamarte la atención bastante el tipo este de aquí desde el otro barco mirándote fijo no está segura hace cuánto estará así pero está totalmente da vuelta hacia vos a través de la turbina que parece girar constantemente del barquito y te están mirando totalmente fijo los ojos es incómodo desde hace tiempo la manera en que siempre que lo miro es como que tiene algo para decirme y le mantengo una mirada fija y es como que digo mi mente porque siento que este tipo tiene una magia entonces como que hago un intento de hablar en caso de que me fuera a escuchar ¿qué quieres? mientras mantengo callada y seria al notarlo ¿qué quieres tú? más que ¿qué quieres? ¿qué buscas? ¿cuál ha sido tu llamado? ¿has recibido tu presagio niña? me cago un poco encima cuando veo que me responde te das cuenta de que la sensación de que te hable es como si estuvieses conectada con él pero también te das cuenta que no sabes hace cuánto estás conectada con él porque es posible que quizás antes de que empiece en el viaje él ya estuviese adentro de tu cabeza te sentís súper vulnerable en este momento porque no hubo un cambio en el momento en el que empezó a hablar él simplemente él tuvo esa esa iniciativa de hablar pero sentís que él ya estaba dentro de tu cabeza hace bastante y no lo siento como un pensamiento que tengo yo de hablarme mudamente en la mente lo siento como si me hablaran los oídos de tan cerca que está y a la vez que no están mis oídos y evidentemente me cago porque lo estaba esperando y a la vez me termina de sorprender y le respondo un poco así en la la preocupación del momento y busco la vida nada más que otra cosa podría estar buscando no importa lo que busques importa tu presagio importa tu propósito has tenido la llamada de la oscuridad o no niña yo no tuve ninguna llamada de nada no he atendido a ningún demonio ni siquiera atiendo a un dios con nombre y apellido como otros clérigos hacen ¿por qué me preguntas esas cosas? que tú sirvas a alguien no me hace a mí servidora de alguien no me refiero a servir me refiero al motivo por el que estamos aquí nuestra señora nos eligió y no se trata de si eres una cólita de ella o no se trata de que aún no llegó su llamado aún no cayó la oscuridad en ti aún no recibiste su mensaje y cuando eso ocurra entenderás que no tienes que decidir ni seguir a nadie solo tienes que cumplir tu propósito como yo estoy haciéndolo el día que tu ojo deje de tener la capacidad de mirar el mundo exterior el día en que tu ojo te permita ver la verdad ese día recibirás el llamado y no importa si no sigues a alguien y no importa si tu objetivo es la vida deberás respetarla y cumplir con su mandado todo esto es por la cicatriz ¿no? ¿cómo estudiaste la tuya? ¿no es admirarme desde el momento en que te enteraste de que tengo una igual? en el momento en que giré mi cara y la viste desde entonces me tienes asqueada mirándome de esa forma ¿qué es esa cicatriz que tienes? no tenemos ninguna cicatriz ni tú ni yo niña esto es su huella esto es su pisada esta es la muestra de que ella nos eligió tiene tiene algo para nosotros y deberemos cumplirlo yo recibí mi llamado yo cumpliré mi llamado y perforaré el corazón de aquel a quien estoy predestinado de hacerlo y tú quizás estés relacionado con ello quizás por eso tus amigos se empeñan tanto en evitar que me vaya quizás nuestros caminos se crucen y quizás esto ya estaba escrito por ella ¿quién es ella? es la empezando a cansar ella es la señora de la oscuridad la misma oscuridad no tiene un nombre ni lo merece ni lo necesita ella está en nosotros como nosotros estamos en ella y siempre lo estaremos y estamos destinados a volver a sus brazos cuando caiga la noche eterna pero para eso deberás cumplir tu propósito cumplir tu llamado cuando tu ojo deje de ver la escucharás y tendrás que recordar cada palabra así como yo todavía la recuerdo todavía recuerdo cuando ella me abrazó y me dijo tú serás quien perfore el corazón de aquel coronado de sangre y privado de la vista encontrarás a él al final del río carmesí esas fueron sus palabras y así te hablará a ti y deberás respetarla el único privado de la vista y coronado de sangre será el que incluso con mis propias manos voy a acabar si es necesario yo no sigo las órdenes de nadie ni de ninguna dios de hecho no creo que existe ningún dios ni ninguna vida ni ninguna fuerza esto lo haría en voz alta todos escucharían en un momento se rompe el silencio en el que él se empieza a reír los del bote de adelante se giran hacia él y se ponen medio defensivos Kaladin ¿cómo reaccionaría? yo veo si puedo encontrar algo para tirar intentan mirar un poco para un lado para el otro ves que hay una piedrita justo al lado borbarak borbarak ¿cómo habrías reaccionado? yo estaría acostado y bueno y me levanto siempre como sentado y bueno y por mi altura lo veo desde el otro barco y digo ¿qué le pasa a ese loco? Kaladin le quiere yo tomo la piedra y le digo a borbarak que la tire borbarak bueno la agarro y se la te tiro me pongo de pie cuando se empieza a reír fuerte y mientras estos dos se están agarrando la piedra me pongo de pie y ya un poco más irritada la única deidad que vas a conocer es la deidad de la vida que te va a dar un golpe fuerte cuando te des cuenta de que nadie te está dando orden es que lo único que hay es la suerte como la suerte de que esquives o no la piedra que está veniendo detrás tuyo y en ese momento me agacho y me pasa por arriba la piedra que está lanzando borbarak borbarak tirame un de 20 fijo todo eso diciéndolo gritando pero bueno sale la piedra disparada hacia él que todavía se está riendo a carcajadas y cuando pone la vista hacia la piedra ven como la piedra se queda quieta enfrente de su mirada enfrente suyo a 10 centímetros se queda flotando y esto él se para un poco pero cuando se está por intentar parar Orión lo sienta de golpe y lo tiene que decir sentado en voz alta la vida niña la oscuridad la luz tú crees que tienes algún tipo de fuerza en este mundo te crees que tu voluntad sirve de algo te crees siquiera que tu voluntad es tuya pues no es así me creo mucho más a lo que cualquiera que dependas tú que tanto vives agachado y esperando las órdenes de alguien más que está ahí como perrito faldero yo sigo con mi grupo y con mi voluntad y sal de mi cabeza y ahí ya me irrito y me intento apartar un lugar entre Caladin y Bórbara pero teniéndolos al frente se te quedan mirando llegará el llamado niña y no habrá voluntad que evite que la escuches y no podrás negarte a ello y verías como Orión mirando que parece que entiende más o menos que pasó algo que te está hablando que te está rompiendo las pelotas Orión lo revolearía para un costado bueno basta de molestar a la niña y es que le pegaría una patada y lo daría vuelta para que no pueda volver a mirarte Nemo algo que quieras decir todos tienen bastante poco contexto de lo que acaba de pasar simplemente de la nada se empezó a reír y Hadri se puso medio histérica empezaron a pelear fue bastante raro como surgió todo yo estaría sentado en una parte del bote leyendo uno de los libros de los que había cargado intentando leer o investigar que estaban haciendo o algún libro interesante que tuviera y cuando veo toda la situación de que empieza a reír y eso sumo 2 más 2 porque él había hablado mentalmente conmigo alguna vez y me acerco a Hadri y le digo estaba hablando telepáticamente ¿verdad? me parece que lo hace ahora pero siempre pudo hacerlo sí eso estaba haciendo pero solamente habla lo que hablaría yo tomando vino o Barry si no tuviera cerebro puras estupideces la verdad que me pone muy intranquilo que él esté con nosotros tal vez porque siento que si algo malo pasara él podría hacer algo mal no tomo sus decisiones y ahora va a pagar lo que tenga que hacer solamente quiero que deje de hablarme y deje de escucharme sabiendo que me está perdón me saqué demasiado sabiendo que me está escuchando en este mismo momento que deje de escucharme y se quede callado a la orden linda verías como Riegel se acerca le pone el dedo en la frente al a yaya y ahora no vas a escuchar más y le pega se ve como sale una pequeña luz y interpretas que le lanzó alguna especie de conjuro para que no pueda seguir escuchando de hecho verían como de la luz se generan como dos taponcitos de luz en los oídos del tipo se gira hacia vos Jari no te preocupes esa es gratis gracias muchas gracias me hace sonreír un poco y ya bajo un poco los humos diciendo al menos eso fue furiosamente interesante a comparación de lo que sigue más viaje ¿Demon? yo veo toda esta escena y ¿qué opinas de esa persona Jari? tendría que estar aquí con nosotros tengo cosas más importantes que preocuparme Nemo como Borbara que te dije que te lavaras un poco la cara en el río Caladín tú estás bien y de que tú te tienes que ver mejor con ese saco así que vamos deja de leer un poco y empieza a hacer flexiones vamos que yo las cuento ¿sabes que es no se puede? no se puede o no lo intentaste son dos cosas muy diferentes dale yo me listo Borbara Cari le falta un brazo es verdad bueno me equivoqué te pido perdón de las fracciones eran abdominales vamos bueno si intento me cuesta mucho te agachas y empezas más ahí no hago más de tres hago tres y ya no puedo hacer más Borbara ¿cómo reaccionaría viendo esto? siendo el más entrenado y el que más vio esta situación de gente intentando forzarse si quieres les podría enseñarte algunas cosas pero ahora es momento de seguir con mi siesta porque estaba muy entretenido hasta que ese loquito empezó a gritar y me vuelvo a acostar en el piso del barco yo estaba acostado con las piernas cruzadas y estoy tratando de pescar con un hilo atado en mis dedos en las patas de atrás en las patas ¿viste? en las patas así que estoy así que déjame concentrar un poco mientras duermo te amo un de 20 Borbara a ver en el momento en el que decís déjeme concentrarme sentís como se escapa el hilo y se empieza a ir por el por el río la caña que habías improvisado se empieza a ir a la mierda que así es grito no era mi cómica a Kaladin también se le escucharía gritar misal voy a intentar agarrarlo con mano vos estás haciendo abdominales Kaladin podría llegar a intentar algo pero bueno es el agua vos decidís Kaladin si querés tirarte el agua no prefiero morir me da jajajaja jajajaja Borbara querés pegar un salto para intentar ver si recuperas tu cazo dale me tiro me levanto así rápido y me tiro venía como Borbara cuando se apoya para saltar todo el barco se empieza a dar vuelta Nemo que estaba acostado se va a la mierda Kaladin también se agarra como puede con su garras Harry también se agarra de Nemo y en ese momento pega un salto Borbara todo salvación de destreza muchachos a ver si se caen del barco ay dios mio y ya que está ponemos la respectiva música de combate no? si coño no te lo puedo creer si fío doble uno tengo un masín con destreza como puede ser a ver que pasa con esto un tre Nemo vos que estabas acostado te podes agarrar bien de las maderas del barco pero ves como Kaladin y Harid automáticamente salen disparados hacia el río del otro lado Borbara pegó un saldo enorme y se tiró al agua sacando chapoteando para todos lados Borbara atletismo a ver si agarras tu caña vas nadando cual nadador profesional empezas tum 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 hostia los pedos cada vez vas más rápido Borbara y describime como llegas al hilo todo suyo bueno voy nadando no se si estilo mariposa no se si voy chapoteando todo así como un tsunami un poco más y la agarro y bueno y me sumerjo y tenía un pescado bueno me sumerjo y lo saco con la boca cuando sacas la cabeza con la boca miras hacia el bote que frenaron claramente los de adelante porque no no entendieron nada de lo que estaba pasando y ves como a un costado sale Harry toda mojada de nuevo del agua y del otro lado como saldría Kaladin Kaladin estaría siendo arrastrado por la corriente hacia Borbara ves como pasa por al lado tuyo tipo como si estuviese muerto flotando lo agarro ahí lo agarro con una de mis manos lo pongo en la parte de mi espalda ahí no lo puedo hablar porque tengo la boca ocupada pero bueno lo agarro y lo pongo ahí y voy nadando otra vez para el barco Nemo querés hacer algo desde arriba del barco ahora mismo estoy muy adolorido no puedo estoy tirado Kaladin cuando Borbara lo salga en el río estaría tiritando y diría río porque he tenido que ser un río mientras va llegando Riel se pondría un poco por delante yendo con el barquito acercándose a ustedes te miraría Borbara parece que pescaste la cena y un nuevo compañero o un compañero que casi muere mirando a Kaladin es el mismo solamente está mojado yo digo tumbado desde el bote ¿estás bien Harid? Harid más o menos ¿te quieres ayudar para subir el bote? no no yo puedo yo puedo y hace el esfuerzo de subirse al barco y empezar a secarse el pelo como puede yo le pongo una llamita todo lo cagable Borbara la puta madre le ponía una llamita en mi mano para que se seque le ponía como si fuese un secador con la llamita Borbara ¿me subo el barco ya? sí, sí, sí puedes subirte al barco sin mucho problema ahí agarro bueno lo bajo a Kaladin así como un gatito todo mojadito todo hecho torreando y lo acerco a donde está Harid también secándolo ah este también lo tienes que secar y ahí me llevo el pescado y me siento en un rincón y lo empiezo a partir ahí con la mandíbula antes cuando te sentas tirame un de 20 vamos a ver qué tal esto 8 uy 18 cuando estás por comer el pescado escuchas una voz del otro barco ah hubiese imaginado que los brutos eran mejores para pescar pero parece que y ves como cuando levantas la vista él también estaba pescando el Capitán Barris y tiene un pescado un poco más grande que el tuyo bastante más grande sería prácticamente el doble que el tuyo parece que te estás quedando un poco atrás mira 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 para antes de que diga algo yo meto el la pico a propósito y digo ah mira todo el desorden que hiciste para terminar sacando un pescado menos grande que el de Barris porque no tengo pescado y ustedes no te voy a matar ah si y le pongo la mano encima a Kaladin para darle guidance ve gatito Kaladin porque está Harid aquí si no no le querés intentar quitar el pescado me imagino que era lo que pretendía Harid Kaladin te vas a animar yo te miento con cara de que te voy a comer a vos me como el pescado o te como a vos una de dos me puedes comer una cosa del otro lado se escucharía tan arrogante y tan molesto por suerte un buen pescador y sacaría su espadote enorme Barris y cortaría en cuatro pedacitos el pescado sabe compartir su recompensa y lo iría dando al otro barco se lo iría dando a Orión a Riegel que automáticamente Riegel lo tira de nuevo al río porque no comen carne pero se lo iría repartiendo Barris Barbarac tuviste que haber preguntado antes de repartir tonto te quedaste sin la mitad del pescado ahora no es tan grande a veces las cosas se deben hacer sin tanto pensar y simplemente actuar por el bien de tu equipo y no hacer las cosas para tirarlos al agua y que se mojen todos no les venía mal el baño no te venía bien mal el baño a ti rojo también te gruñe un poco y empieza a comer su pescado ok alguno quiere hacer algo con esto Kaladin le puedo tratar de tirar una flecha al pescado que tiene Borbarac en la mano como intentar podes intentarlo pero abstenerte a las consecuencias o sea sin querer darle en la cara y es complicado la verdad y estaba a medio milímetro de su boca si es complicado es complicado podes intentarlo por supuesto intente lo intento dale le diga y danse imposible inténtelo inténtelo nomás un D4X se ve en la tercera pife de la noche borbarac después de decirle a Koso que se quedó con el pescado más chico abrí la boca enorme para intentar mandarte el pescado y cuando mordes no hay nada y mirás por el costado y ve como el pescado sale volando con la flecha de Koso hasta caer al río de nuevo que tonto que es eso fue innecesario la verdad no no fue innecesario Kalein todo mojado todo temblando yo me quedo viendo el pescado con la flecha ahí flotar apoyándome en la orilla del barco así refunfuleando de esa manera me las voy a cobrar ya me la cobraste primero casi me quemas la cola y ahora esto yo te vengo salvando mucho me parece que me debes vos más a mí que yo a ti parece que te están fallando un poquito dar cuentas querido amigo puede ser pero no lo creo de esta forma es una como temática ah hablando de cuentas dice si dice Nemo le me acerco a Karani le digo ten aquí tienes le doy una hoja ¿cómo? le doy una hoja con números escritos ¿qué números? ¿y esto qué es? bueno viste que nos preguntaste nuestra edad pues resuelve el ejercicio matemático y lo podrás averiguar y es la cuenta más difícil que se le pueda ocurrir a Nemo poneme el ejercicio matemático a ver si lo puedo resolver al mejor de tres una tiradita el mejor de tres de inteligencia contra inteligencia o inteligencia no lo puedo decir así y bueno Kaladin a ver se subió inteligencia inteligencia pura tengo más tres inteligencia es un más uno en inteligencia investigación tenés más tres que distinto inteligencia pura 7 throws no 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 la de arriba la de arriba los cuadritos inteligencia pura a ver a ver Kaladin esa pifia no fue listo ya está pifiaza de el mejor de tres igual es que una pifia y un crítico al mejor de tres la pija miras el papel Kaladin y es es infernal para vos no tenés ni puta idea que mierda dice ahí entiendo un poquito de japones no es avisal que le plantear ahí una una logarítmica con números no reales así tipo no existía ni eso como reacciona Kaladin mejor guárdate este tipo de fórmulas para poder volver a recomponerte el brazo bien jugado pero bueno ya sabes cuando tengas dudas puedes resolver la fórmula cuando quieras saber nuestra nada de dudas a lo mejor tienes culpas Nemo ¿cómo? ¿tienes confesiones? no si no si tuviera algún inconveniente no te lo estaría dando en la mano la respuesta yo estoy entre medio de los dos y das el papel y tirarlo al río tranquila no lo puede resolver lo está subestimando no lo puede resolver ahora Nemo te juro que aunque sea lo último que haga en esta vida resolveré este acertijo como un reto personal simplemente para joderte si te lo memorizaste escuché matemática estarías colgando un poco de costadito Riegel por casualidad no uy Riegel Riegel parece que Nemo tiene un problema con este problema matemático le podrías ayudar yo no tengo ni idea pero de hecho Orion es un genio en ese tema así que pásamelo y lo resuelve seguramente muy rápido se lo intento sacar y tirarlo al río una mano complicado Kaladin intenta llevárselo esquivando a tanto Nemo como como Harid intentando rebolearlo pero apuntando como si fuese un jugador de básquet al que le están tapando por todos lados y vamos con un juego de manos esta vez una de cal y otra arena muchachos ahora juego de manos tanto Nemo como Harid contra Kaladin yo no lo quiero agarrar ah bueno entonces solo Harid uy complicado yo tengo fe yo tengo fe en mis matemáticas lo haces un bollito Kaladin y lo regoleas por arriba cosa de que no lo alcance Harid hasta que le llega a Riel lo agarra que se supone que es eh no nada son unas cuertas recetas de carne es una cuenta que tiene de ese negocio para quiero volver a abrir el negocio de su padre de carne soy la única persona que puede resolver eso muy bien a ver vamos a comprobar eso Orión y ven como se va acercando al barco se pone detrás de la de la turbina va a haber un par de minutos de silencio y tensión hasta que hasta ver si Orión lo puede resolver eh que van a hacer mientras ocurra esto como como se le ve a Harid mientras eh está este tiempo de incertidumbre estoy en en una esquina del bote en modo feto pero no al piso y calla no 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 quiero que este tipo esté al lado mío Harid Nemo si tienen alguna confesión que hacer es el momento tranquila no la resolución no es lo que pienso lo saco con la mano viste tipo o sea agarrado de las rodillas un brazo pero el otro como que lo intento sacar todo esto Borbara claramente no te están dejando dormir no te dejaron ni comer ni dormir carando el el bote ahí jajaja lo mueven para un lado para el otro se chocan una cara de orto Borbara de fondo se hace escucha como le ruge la panza algo que quieran decir antes o confesar antes de ver si Orión puede resolver esto evidentemente la que más leyó en la biblioteca sobre la civilización fui yo así que me quedo callado Nemo vamos al mejor de tres contra Orión si te parece bien es un de 20 más inteligencia así que vos más tres va va la una a las dos y a las tres el primero te rompió no y yo te dije que era muy inteligente Orión es poco social pero todo lo que no tienen carema lo tienen inteligencia este tipo se vería como Nemo está como súper confiado de un lado pero de pronto Orión en un vistazo como que entre ceja entre sierra como que se fruce el ceño un poco se queda mirando un segundo voy a necesitar una pluma y empieza a resolver vamos si fallamos si fallas esta Nemo a mi mire vamos uy no tenés chance Nemo no tenés chance no casi cae 20 ahora yo quiero hacer el plot twist ahí solo está mi edad no la dejan ok después de un par de segundos de silencio muy bien el resultado es ¿cuánto es tu edad Nemo? 23 exactamente 23 y de hecho es una cuenta bastante sencilla podrían haberla resumido en los primeros dos oraciones pero todo lo demás es para intentar complicar más la situación es un truco barato que suelen hacer para ser más desafiante algo que no lo es y le entregaría a Riegel la carta todo esto lo escuchan Riegel se acerca ¿escucharon? 23 ¿cómo me esperás de mi queridísimo Orión? ¿lo ves Harry? ¿ya no me odias? así que Nemo ¿con qué 23? tírame perspicacia Caladín ¿cuántos años tienes tú cara? ¿acaso soy mayor que tú? perspicacia perspicacia por favor performance ¿cierto? no insight 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 y con un 17 el 23 de Nemo te lo crees claramente y dado que no tenés la respuesta intentás fijarte más en detalle la miras a Harry y 18 no tiene no tiene ni a malo 18 lo puedes deducir no sabes exactamente la edad pero sabes que no tiene 18 17 Harry ¿sabes qué te pareces a alguien que conocí que conocí que conocí hace mucho? ¿te pareces a la edad de alguien que conocí hace mucho? tienes como un acercamiento en sus facciones corporales estoy como si me hubiera tirado ensordecer encima mío y no respondo nada Nemo tú me preguntaste antes qué edad tenía ¿cierto? sí correcto bueno resulta que tengo 16 ¿en serio? así es pues soy mucho más grande que tú exacto pero con mucho menos experiencia bueno cortemos el tema y sí cuando te conviene ¿no? sí le he enseñado discretamente a Harry se está poniendo sensible yo no tengo problema con que me digan yo yo soy no tengo un pasado que digamos muy noble así que lo podemos mantener aquí en secretito hiciste trampa tenías que resolverlo tú tramposo dijiste que dijiste que había que resolverlo nunca dijiste que yo me las pagarás solo te diré y me vuelvo a intentar que me perdonen Harry Harry como lo recibís el mismo para que estoy buscando un hechizo como que un hechizo me van a borrar la memoria que no me gusta mentira la gente no encontré ninguno para este momento pero a ver infligen heridas siempre vienen intimidación intimidación a ver como me sale pero aunque me salga mal es una mirada mal te puedes tirar guidance y eso con un d4 extra tenés razón dale con guidance te hago un d4 más Harry ahí está y un 15 vos fija tenemos en cuanto te le intentas acercar ves el audio personificado en su cara un semblante bastante aterrador que quizás solo viste en los momentos de mayor rabia de Harry vos dirás si querés seguir acercándote un o no me quedo totalmente petrificado como si me hubiera visto Medusa y me voy a la otra punta del barquito en modo bolita con con Borbarak te pones al ladito de Borbarak me pongo al lado así y desactivo mis funciones vitales ¿veniste a pescar? estoy totalmente rígido ¿tienes algún hilo? este no sepa nada por Borbarak yo me diga 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 yo me acerco a Harry y le digo yo le di la oportunidad de confesar se escucha encima que le hago un regalo de un saco y que me refuerzo en darle un regalo a lo bien y me acepto que no lo puedo creer se escucha como murmura así entre dientes bueno es un herrero ¿qué esperabas? le hago la misma mirada con el mismo 15 a Kaladin tipo espacio personal paró te está agarrotando animar y ahí es cuando Borbarak lo ve mirando un poco alrededor antes de irse a dormir mira hacia atrás hacia las cascadas hacia el lugar de donde vienen ya pasaron un par de horas de viaje y ya están bastante lejos avanzan sin freno gracias a este motorcito así que están bastante alejados de el camino por el que el lugar desde el que partieron pero lo ves Borbarak te paras para intentar verlo mejor a lo lejos a lo lejos en el horizonte en el punto en el que el río deja de verse y se pierde empieza a subir una nube en el piso como si fuese una niebla oscura una niebla que va hacia arriba como en forma de llamas y que poco a poco ese tono oscuro a medida que se amplifica esa nube en el fondo en el fondo de la vista ahí donde casi los ojos no te dejan ver ves como se va ampliando hasta formar una nube púrpura intentas llamar al resto para que vean todos se paran para ver al fondo del río y todos lo ven esa nube de llamas púrpuras que prende todo el lugar y de la cual de hecho tengo una imagen algo bastante similar a esto sería lo que verían al fondo estas llamas que brillan muchísimo y que no se entiende exactamente de donde vienen pero que alguien reconoce entre los ocho que están en el barco reconoce y menciona es eso es se acerca el desfile púrpura diría el prisionero levantándose y mirando como si estuviese en frente de la representación de la muerte Orión le intenta sacudir para que se calle pero él se mantiene nos está siguiendo el caminante lo que trajeron ellos y los mira a ustedes lo que los persigue es el desfile púrpura a ustedes los está persiguiendo la mismísima muerte algo que quiera decir alguno a qué se refiere Harry a qué se refiere esa llama son parecidas a la que vi cuando niño no lamentablemente no pero si son parecidas a otra cosa que te darías vos cuenta Kaladin el humo y la nube que generan estas llamas son bastante similares al murciélago que en su momento combatieron ese vapor que exhalaba de su cuerpo chicos creo que se avecinan muchos remanentes tengo ese pequeño presentimiento no 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 eso no son remanentes no son pequeños eso es el desfile púrpura la caravana del mal y la muerte dentro de esa nube se hallan los mayores monstruos que puedan imaginar todos comandados por el caminante ¿y será el caminante? es como una especie de general le pregunto pero así como transmitiéndole el enojo físicamente y preguntándoselo mentalmente ¿quién es el caminante? en mis tierras se cuenta la leyenda del desfile púrpura aquel comandado por uno solo pero formado de miles de monstruos si te has de encontrar a una persona sola en los desiertos de Anaruch este podría no ser un sobreviviente más que esté caminando este podría ser aquel que comanda el desfile púrpura y en caso en voz baja y aquel que ose interactuar con el caminante se verá enfrentado a un sinfín de cientos de miles de monstruos que lo acompañan y que evitan que cualquiera pueda tocarlo les voy transcribiendo mientras me está hablando es como que él propiamente escuchar su voz nerviosamente empieza a hablar nerviosamente en el sentido de que empieza automáticamente a hablar todo lo que dice para decírselo muchacho y termina con y vienen de él de quien nos sigue en el pueblo seguramente ¿te refieres en el capuchado? el de la máscara quizás el que montaba el gusano y ahí con esa palabra vamos viajando por el río yendo directamente a esa nube púrpura atravesando todas las aguas cientos y cientos de kilómetros para intentar llegar a ver qué es lo que se esconde nos ponemos enfrente de estas llamas que avanzan como si fuese un desfile exactamente caminando a la par entre las llamas se ven sombras de distintos tamaños formas y varias cantidades de extremidades distintas todas criaturas con los ojos púrpura y al frente comandándolos y mirando fijo a esos barquitos que viajan por el río entre las llamas en su forma original se le ve a él y con eso terminamos